El virus respiratorio sindicial es un virus respiratorio muy común, también es conocido como VRS y produce infecciones respiratorias. Es el causante de las tan conocidas bronquiolitis y neumonía. Produce complicaciones a corto y a largo plazo como pueden ser la otitis o las bronquitis de repetición. Se afecta sobre todo a los niños y con mayor gravedad a los niños menores de dos años. De hecho, se sabe que la mayoría de los niños cuando han cumplido los dos años, al menos habrán pasado por un periodo o un episodio de infección por VRS. Afecta con mayor gravedad a los niños que han nacido prematuramente, a los que tienen bajo peso, también a los niños durante los primeros meses de vida y aquellos que tienen una cardiopatía congénita o enfermedades crónicas. Tenemos que saber que el VRS produce infecciones graves respiratorias y que puede requerir esta infección respiratoria y estas consecuencias que produce una hospitalización y que afecta tanto a los recién nacidos sanos como a términos. La mayoría de los casos de niños hospitalizados corresponde a niños, el 98% de ellos, que no tenían una patología subyacente y que eran sanos. Suele empezar pues como un resfriado común y leve, ¿no? Pues empieza con un poco de tos, con moco, incluso algunos pueden tener fiebre. A los pocos días o se estaciona y no empeora o empieza a empeorar progresivamente. Empiezan con dificultad respiratoria y con mayor tos. Las familias deben estar atentas por si el niño presenta un empeoramiento, mirando que no aparezcan unos signos de alarma muy claros. Por ejemplo, que el niño tenga menos de tres meses y que tenga fiebre. Que el niño pues lo vean como que está más agotado o más somnoliento de lo normal. Que el niño, por ejemplo, no mama o no quiere realizar las tomas en biberón o, por ejemplo, que tenga como ataques de tos. Pues lo podemos ver porque respira más rápido, porque también se mueve más el tórax al respirar. Vemos, por ejemplo, que bambolea más el abdomen más rápido y también que se le hunde el tórax. También podemos ver que el niño tiene como ruidos respiratorios, que se oyen como unos silbidos sopitidos al respirar. Y también que se le pone como la boca azulada, los labios un poco azules y las puntas de los dedos azules. A través de las gotitas que expulsa una persona que está infectada al estornudar o al toser. También con sus secreciones respiratorias o si estas secreciones respiratorias se posan en una superficie, en un objeto. Por eso es tan contagioso en las guarderías y en los colegios. Y a veces se pregunta la gente, ¿y entonces cómo se contagian los bebés en casa? Si están en casa y no salen. Pues a través de sus hermanos que van al colegio y a su vez contagian al niño que está en casa. Este virus es muy contagioso y de hecho tampoco existe un tratamiento específico para la infección que produce. Por eso es importante que las familias implementen una serie de medidas de prevención. Medidas tan sencillas como la que hemos aprendido durante el COVID para protegernos de este virus también son muy útiles para protegernos del VRS. Otras medidas también, pues por ejemplo que el niño no esté en contacto con otros niños que tengan procesos infecciosos respiratorios. La verdad es que la mayoría de padres y madres sí que han escuchado ir a hablar de la bronquiolitis cuando acuden al centro de salud o cuando son ingresados en las unidades de hospitalización pediátrica, pero muy pocos han oído hablar del VRS. Por eso son tan importantes las campañas de información y de prevención para poder luchar profesionales y familias contra el VRS.